Ahora que todo ha acabado y que el tiempo te ha vencido Mi propio no te dejó Dices que cuentas conmigo Cómo tienes el valor Yo que siempre me he dolido Recordar lo que fue Y lo que pudo haber sido Por la calle de los ríos La gantú sombra y la mía Cada una en una acera Por las cosas de la vida Por la calle de los ríos Donde nunca brilla el día Donde la rosa de la noche Tanta oscura como fría No sabes lo que escuché Para no soñar contigo Y no quieres entender Que por fin lo he conseguido Y estaba dispuesto a todo Para tenerte conmigo Para tenerte conmigo Has tu bien trabajado Y te fuiste con mi amigo Por la calle de los ríos Y te fuiste conmigo Y te fuiste conmigo Y te fuiste conmigo Donde nunca brilla el día Donde nada os hará una noche Tan oscura como que fría ¡Muchas gracias!